¿Estás buscando una receta de pasta súper deliciosa? Hoy día vamos a hacer la famosa pasta carbonara que está para chuparse los dedos. Hoy día vamos a hacer un plato de pasta súper cremoso y delicioso y solamente tiene poquísimos ingredientes. La pasta carbonara usualmente se hace con huanchale. Si ustedes no consiguen este embutido pueden reemplazarlo con la panceta o también con el tocino. Nuestros otros ingredientes van a ser el queso parmesano, las yemas de huevo, sal y pimienta recién molida que le da un sabor buenísimo y también la pasta. Y en mi caso espagueti. Ahora sí vamos a preparar esta delicia. Vamos a colocar en nuestro bol las yemas de huevo. Quería contarles que hay muchas recetas que usan crema de leche para hacer la carbonara, pero chicos, el real plato de carbonara se hace usando yemas que le va a dar ese brillo característico. También le estoy agregando aquí el queso parmesano. Ahora sí vamos a mezclar todo muy bien hasta que nos dé una pasta y luego vamos a cocinar nuestros espaguetis para terminar la salsa carbonara. Ahora voy a colocar el espagueti y lo voy a cocinar aproximadamente unos 10 a 12 minutitos. Siempre enchequeen detrás de la bolsita los minutos para que ustedes cocinen sus espaguetis. Y como sabemos que nuestra pasta ya está lista, lo que voy a hacer es sacar uno de ellos y vamos a probarlo. Usualmente yo hago esto un minuto antes de que finalice el tiempo de cocción que les había dicho. La cocción de la pasta ha quedado al dente, que significa que está firme al morder. Ahora sí podemos empezar a hacer la salsa. En nuestra sartén vamos a colocar un poquito de aceite de oliva y vamos a freír la pancheta. O si tienen tocino no es necesario el aceite ya que tiene mucha más grasa. Voy a freír la panceta por aproximadamente unos 3 minutitos. Una vez listo le he bajado el fuego, ahora voy a agregar los fideos y mezclarlo con la pancheta. Para finalizar vamos a agregar la mezcla que hicimos de las yemas de huevo con el queso parmesano. Y para ayudar que se esparza un poquito más vamos a agregarle el agua de la pasta y vamos a mezclar. Ahora vamos a esparcir la pimienta recién molida. Hay personas que les gusta hacerlo cuando hacemos la mezcla de las yemas con el queso. Ambos son opcionales. Mezclamos todo muy bien y a servir. Y así ha quedado este delicioso plato de pasta carbonara. Espero que se animen a hacerlo que está súper fácil, delicioso. Y si ustedes lo preparan para una persona especial créanme que les va a encantar. Cuídense mucho y nos vemos en otra receta. ¡Provecho! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!